A mí me han hecho mucho daño los del 15M, mucho, me han jodido mucho. Yo estaba tranquilamente en la calle leyendo a Kafka y han venido con sus manifestaciones de modernos, con sus reivindicaciones de los cojones, con sus pancartas, a mí me han echado. Hola, soy Andrés, trabajo en esta empresa, tengo tanto trabajo que yo no me he enterado de lo de la crisis. Me gusta venir a este parque a caminar. Hoy no hace sol, pero bueno, soy un parado, no necesito el sol. Mi hijo Luis volvió a casa hace unos meses. Él no quería dejar el piso, pero es que no quedaba más remedio. Esto es temporal. Yo tengo amigos que han vuelto a casa de sus padres para quedarse. Yo estoy aquí de paso. Yo no tengo la culpa de que a los demás las cosas le vayan mal. Yo estoy harta de escuchar la frase, claro. Como tú tienes trabajo y ganas dinero, pues no te has enterado de nada. Rechazo automáticamente a todas las mujeres que trabajan. Y tengo que decirlo, lo amito. Soy un follaparadas. Si alguien me dice follaparadas por la calle, yo no me puedo ofender. Eso es algo, ¿no? Es un orgullo, es un hashtag. Yo he trabajado mucho. Yo he estado en televisión, cine. ¡Bonasera, bonasera! En monólogos infantiles. Yo he hecho muchísimas cosas, pero es que no hay nada. Que el trabajo de actor ahora mismo no... No, que no hay, que no hay. Si es que no hay trabajo de actor, ¿no? Le digo que busque otras soluciones, pero es que la que él busca es que quiere irse de voice. Dice que es como actuar, pero con menos ropa. Toda esta gente que ahora está con la ansiedad, ¿no? Dentro por los desahucios. Yo creo que tendrían que ir, o sea, a un spa. Toma la calle, toma la calle. Y yo estaba ya aquí, ¿eh? Yo estaba ya la calle, yo ya la había tomado. Y yo estaba ya la calle, yo ya la calle, yo ya la calle. Y yo estaba ya. Y yo estaba ya la calle.